en San Rafael. Se trata de Lucas Antolines. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Laura te saluda para Fuera de Pista en Dial Radio TV. Lucas. Hola Laura, muy buenas tardes y muchas gracias por la llamada. Por favor, la agradecida soy yo contigo por atendernos, por compartir con vos estos momentos al aire de Dial Radio TV, donde nos ven, donde nos escuchan, y conocer cómo te preparás para arrancar una nueva temporada de Speedway, conociendo vos, que sos muy querido por el público. Te aplaude cada vez que salís a pista, cada vez que tenés un buen resultado, y si no lo tenés, te alienta y mucho. Contanos, ¿cómo te preparás para arrancar el próximo viernes? Bueno, sí, muy ansioso. Me he preparado mucho físicamente, así que he mandado muy poco en moto, pero le he dado más al físico porque es lo que más necesitaba. Así que nada, agradecer a Leonardo Moto por la ayuda que me dio este año, y por confiar en mí nuevamente. Hemos tenido problemas últimamente la semana con la moto, así que le hicimos andar y ya está casi listo. Mirá que bueno. Como siempre, Leonardo Moto, presente contigo, desde que iniciaste en esta carrera deportiva, te acompaña, vos sos el piloto oficial de la marca mencionada, y donde, bueno, dejas todo cada viernes de Speedway para brindar un buen espectáculo al público presente, que te aplaude, que espera por vos, por la humildad que tenés. Eso ya te hace muy importante dentro de esta especialidad. Sí, la verdad que Leonardo me ha dado una mano muy grande siempre, tanto este año como los que he estado con él. Así que agradecerle principalmente a él, porque me da una ayuda de corazón muy grande, y se lo tengo que agradecer siempre. Bien. El cariño de la gente es único, yo creo que... La gente es única porque ama el Espigüe de San Rafael, así que nosotros se lo agradecemos a ellos. Los pilotos, yo por lo menos se lo agradezco a ellos por el cariño que me brindan, tanto la gente grande como los niños, bueno, toda la familia que va. Así que soy feliz adentro de este espectáculo, por el cariño que me brindan especialmente, así que ojalá tengamos un año lindo y que salga todo bien. ¿Qué vas a buscar en esta temporada que arranca el próximo viernes 13 de diciembre? No hemos puesto una meta este año con Leonardo, así que ojalá la cumplamos. Contanos. Me queda un sueño por cumplir en esta vida, así que ojalá lo cumpla. ¿Qué es lo que es? Salí campeón de esta categoría. Muy bien, así me gusta escucharte hablar. Lucas, nunca voy a cansar de decirme que sos un piloto con una trayectoria importante, con una carrera deportiva que has elegido muy positiva, que te queda mucho camino por recorrer, pero sabés que te hace mucho más grande aún la humildad que tenés, la tuya, la de tu familia y el cariño que la gente te demuestra, porque vos le demostrás esa humildad en pista y es por eso que ellos esperan todos los viernes por la noche por vos en el Speedway. Sí, la verdad que sí. Mis viejos son de fierro. Los amo con todo mi corazón, me acompañan de una manera única. La peleamos los cinco para estar cada fecha ahí, tanto yo como mi papá, mi mamá, mis hermanas. Así que se los agradezco a ellos. Ellos son mis pilares, los que me educaron, los que me enseñaron cómo tenía que ser y me encaminaron. Así que espero que lo esté haciendo bien y que lo siga haciendo. Que lo debo todo a ellos. Seguramente es así, Lucas. Bueno, ¿te has interiorizado por los pilotos que se van a sumar esta temporada a la categoría senior? Sí, la verdad que hemos estado en contacto con los chicos. Hemos armado un grupo de WhatsApp para unirnos más este año. Qué bueno. Y uniformarnos como pilotos que tengamos toda la mejor onda, que tiremos para el mismo lado. Qué bueno. Así que hemos estado en contacto, hemos hablado mucho con los chicos, teníamos ganas de ir a ver la pista, cómo estaba y hablar con los organizadores. Perfecto. Bueno, la verdad que te deseo el mayor de los éxitos para esta nueva temporada que inicia en San Rafael de Speedway, que seguramente vas a ser protagonista como siempre, con esa humildad que te caracteriza. ¿Nos estamos viendo el viernes? Más vale. Ahí el viernes estaremos en la noche presente. Así que dejadme agradecerle nuevamente a Leonardo a mi familia, a mi novia, a mi tío, que me van a acompañar. Así que, y a la gente, invitarla a que esté el viernes ahí, que no se lo pierda, que empiece un nuevo año de Figo. Así que, que sea lo mejor que posible. Seguramente así. Muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos y dedicarnos estos minutitos en el programa y en Día del Radio TV. Muchas gracias a vos, Laura. Te lo agradezco un montón. Un saludo y que anden todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. La palabra del carismático Lucas Antolines, un piloto que tiene una humildad tremenda, sinceramente, y se ha puesto una meta junto a Leonardo Motos, lograr el campeonato en la categoría senior en la temporada 2019-2020 de Speedway. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!